FACUNDO CANTEROS FACUNDO CANTEROS FACUNDO CANTEROS Me llamo Facundo Canteros, tengo 28 años. Nací en Corrientes, en el norte de Argentina. No es tan tradicional jugar a la compu, digamos, en el norte. Se vive una vida más tranqui, digamos. Soy un fanático del fútbol. Desde muy chico hice deporte, siempre fui muy competitivo. Tengo tres hermanos, siempre competí con ellos en todos los deportes. Pero bueno, me tocó mudarme a Buenos Aires. Y nada, mis primos me presentaron el juego y ahí empecé a jugar. Y sentí un poco como eso mismo, como que era un juego en equipo, un juego donde podías también competir. Y volví a encontrar como esa adrenalina de competir fue lo que me fue llevando a ser jugador profesional, digamos. Empecé a jugar en la Beta. Jugué en 2008, cuando apenas salió. Y después volví a jugar en 2012, cuando salió el juego oficial. Yo al principio estudiaba mientras jugaba. Lo veía más como un hobby. Nadie se lo tomaba como un trabajo. Para mí el anuncio definitivo fue cuando Riot sacó el server del ATAM. Eventualmente van a llegar los torneos y después medio que se armó esa cadena como una liga para que vos te puedas profesionalizar. Con mi familia en ese sentido, siempre cuando era chico era muy difícil. Porque, nada, para ellos era todo. Tenía que ser muy estricto, no podía faltar el colegio. Pero como que siempre fue para mí un palo en la rueda en mi carrera. Que siempre tenía que luchar además contra mi familia que contra los objetivos que tenía enfrente. La verdad que en el momento en el que llegué a la CLS no lo podía creer. Lo que era el estudio de Riot, lo que era conocer Rioters, la gente que trabaja detrás, las ganas que le ponen. Yo creo que ahí realmente me di cuenta de tipo, esto tiene futuro y acá van a suceder buenas cosas. Conocí a Javi muy early en los torneos. Siempre fue una persona muy correcta, siempre quiso hacer todo bien. La verdad es de los mejores jefes que tuve y la verdad también lo considero un gran amigo. Estuvo muy atento, siempre te preguntaba si el equipo cumplía. Era como un Rioter muy pendiente, muy humano. Como que nunca perdió eso, como que nunca perdió esa humildad. Pese a ser Riot Magical siempre fue Javi para nosotros. Pero también creo que pasó a ser una autoridad. Como que cumplía muy bien esos dos roles. La verdad es que no me llegó nada de LLA. Pero me acuerdo que Kim estaba armando Krim en ese momento para LBP. Que la verdad que también era la primera vez que se profesionalizaba como LOL en Argentina. Entonces eso me entusiasmó. Consideré que también la LBP era una buena oportunidad. Y bueno, tomé como decir, bueno, vamos a probar a ver qué onda. Jugamos y ganamos la LBP. Y ahí decido ir a Izurus porque ya tenía un poco en mente que me iba a retirar. Sentí que Izurus era un buen lugar donde podía aprender y empezar a hacer carrera. Además tenían a Rebe y a Misa, que en ese momento para mí eran dos de los mejores coaches o entrenadores. Y decidí ir a aprender un último split. Abrir la cabeza y decir, bueno, voy a aprender todo lo que pueda porque después de esto me voy a pasar a ser entrenador. Me paso a ser entrenador y agarré Izurus. Pensé que capaz por tener experiencia o por haber sido jugador o algo iba a ser como fácil lidiar con los jugadores. Pero como que aprendés que, nada, es un mundo. Te das cuenta que ser entrenador es muchísimo más que saber de LoL. Después de Izurus estuve en Globant. Cuando supe que iba a estar con Plugo, con Fix, me esforcé mucho más. Sabíamos que el sacrificio que se necesita para ganar. Y con Globant igual logramos ascender. Jugamos contra Furious, que era el segundo de la LLA. Y le logramos ganar después de haber arrancado 0-4. Y trabajé con todos veteranos. Creo que ahí aprendí mucho porque después de lo que pasó con Globant y eso, yo volví a trabajar todo con rookies y ellos me escuchaban en todo. Eran muy abiertos a todo lo que yo traía y lo intentan aplicar de una. Yo siento que eso es lo que tenía ese equipo de Boca, que la verdad me recibieron muy con los brazos abiertos y era muy fácil trabajar. Entonces, fácil, llegamos a lograr una identidad de equipo, que es lo que queríamos hacer. Creo que a mí lo que más me ayudó, si soy 100% honesto, fue mi experiencia en Izurus. Siento que ese primer split, tener la ayuda de Rebe y de Misa, me hicieron entender mucho más lo que era ser entrenador. Mi éxito viene capaz de haber competido tantos años o de mis experiencias como jugadores. A mí me gustan los desafíos en general. Yo siento que soy un tipo que una de mis características es que me reinvento siempre. Ser campeón es uno de mis objetivos. O sea, quiero representar a Latinoamérica una vez internacionalmente, por lo menos. Muchos años pensé que me iba a dedicar como un hobby, como que solo iba a ser un hobby para mí. Pero ya hoy lo pienso a futuro y veo como que mi vida es esto, mi proyecto de vida se volvieron los esports. Es una de las cosas a las que le doy más importancia en general en mi carrera. Pero nada, a mí me cambió la vida el lunes.